ok hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy iniciamos este suéter hermoso que va a ser a punto waffle y esa crochet mire estoy utilizando un gancho del número 3 si se ve que es del 3 si vean ok es del número 3 y estoy utilizando una lanita delgadita si para este pues propia para el gancho realmente la etiqueta nos marca que es con un gancho del número 3 así que pues procedamos entonces en el primer inicio más bien en el arranque vamos a arrancar con 24 cadenas monto 24 cadenas y ahorita los veo 1 23 y 24 subo con una cadenita de elevación y a continuación hago 6 puntos bajos 1 en cada cadena 1 2 2 3 4 5 5 y 6 a continuación hago 12 puntos deslizados 1 2 2 3 4 4 11 y el que sigue 12 12 una vez terminados nuestros 12 puntos deslizados terminamos las 6 cadenas que nos quedan con puntos bajos 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 y en la última siempre la hebra metiche 6 subimos con una cadenita de elevación y todas las vueltas van a ser lo mismo de aquí a que terminemos el cuello si regresamos 6 puntos bajos 12 deslizados 6 puntos bajos pero tomamos el bucle de afuera el bucle de afuera el bucle de arriba y empezamos nuevamente 1 1 2 2 3 4 4 5 y el que sigue es el número 6 después de eso 12 puntos deslizados y luego pero siempre tomados por el bucle de atrás sale por este de arriba este de aquí es el que tomamos sale ok 12 puntos deslizados y 6 puntos bajos así toda la vuelta le avanza un poquito porque es aquí al inicio un poquito complicado y los veo más adelante ok bueno ya avanzamos un poquito miren vamos a repasar la vuelta porque hay al principio a mí como se me dificulta entonces cadena de elevación hacemos 6 puntos bajos y que diferencia ya puedo agarrar el tejido 3 4 5 ya se fijaron por el bucle de afuera 6 ya tenemos nuestros 6 puntos bajos ahora vamos con 12 puntos deslizados igual por el bucle de afuera si y miren que diferencia 1 2 3 4 como mantequilla 5 6 y aún así hay dificultades 6 8 9 10 11 y el último 12 y continuamos con 6 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 y 6 perfecto entonces entonces como ven la parte de en medio que es la parte de los puntos deslizados es más corta aquí ya tenemos una corbatita de moño pero no le vamos a continuar y ahorita les digo cuántas vueltas vamos a hacer de todo esto para el suéter que estamos haciendo ¿sale? ahorita los veo pues miren he tejido 206 vueltas para hacer este cuello si aquí aquí lo tengan aquí lo tenemos y entonces ya voy aquí fíjense bien lo que hacemos lo doblamos a la mitad y vamos haciendo esto así es como lo vamos poniendo dobladito a la mitad muy bien entonces aquí tenemos nuestro cuello como pueden ver aquí es donde voy voy a empezar a cerrar todos estos puntos si yo lo voy a seguir haciendo abierto pero si ustedes quieren hacer un suéter cerrado primero tendrán que coser estas dos partes y después unir los dos lados para que queden así lo hago y les enseño miren fíjense bien donde tengo colocado la vuelta que terminé si hacia enfrente en la parte de arriba entonces quiero que vean de qué manera quiero yo este unirlos sale tomo este punto y obviamente pues este es el orillo no y todos van a ser puntos deslizados ok entonces sobre de estos este en la parte los este en los bordes superiores son de los que yo quiero hacerme únicamente lo saco y deslizado sale porque si no nos va a quedar muy muy ancho o con una cantidad de puntos muy muy grande y eso no quiero sale entonces lo tomo aquí y acá que coincida muchachos que coincida sale tomo esta parte y de la otra parte pues es la parte que corresponde lo saco lo saco y punto deslizado flojito flojito para darle paso y así nos damos toda 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 la vuelta todo el contorno y ahorita que termine sí sí en este de en medio no no estoy tomando punto ahí hasta acá muy bien y es deslizado perfecto flojito continuo ahorita lo que termine les enseño y así van quedando mis puntos montados miren aquí ya terminé de hacer la unión de todos recuerden que si este cuello se lo quieren hacer a un suéter cerrado primero tienen que coser esto y después cerrarlo como lo he cerrado así y así queda no se deforma bien por más que yo lo estiro recupera nuevamente su forma y de aquí pueden continuar a hacer todo lo que ustedes deseen en mi caso yo voy a continuar un suéter así es que espero que este vídeo les haya servido y pues nos vemos en el próximo chao 20